Hola, hola, qué tal a todos chicos y chicas, ahí tenemos música para comenzar con el programa Así que todos a bailar Chicos, chicas, bienvenidos, mi nombre es Gabriel Blanco, bienvenidos y bienvenidas todos A un episodio más de El Club de la Mente En un rato regresamos otra vez con la música para que bailemos en este episodio Chicos, este es El Club de la Mente, el reto más grande de la historia Por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales La primera de ellas, donde trabajamos con nuestros cuerpos Son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios La segunda razón aún más importante por la cual hago El Club de la Mente Es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo A lograr resultados extraordinarios De tal manera que si me ves a mí todos los días haciendo algo aparentemente imposible ¿Qué puedes lograr tú en tu vida? Todo lo que desees, todo lo que quieras Incluso poner música en tus transmisiones Para que las demás personas bailen Desde su propia casa pueden escuchar El Club de la Mente Aprender y además bailar Entonces empecemos a compartir Hoy vamos a hablar respecto de los hábitos productivos Cómo trabajar menos y ganar más Cómo esforzarse menos Y vivir mejor Cómo ser inteligente Para lograr todos, todos, todos los resultados que quieran Chicos, ¿desde dónde ven? Lo urdes que nunca menciona Nueva York Dice, bueno, pues Hoy voy a mencionar a Nueva York He estado por ahí muchísimas veces Me encanta tomar un crucero de la noche de jazz El crucero de baile también El helicóptero del tour El helicóptero La estatua de la libertad Todo, todo, todo eso chicos Lo he hecho Felicitaciones a ti lo urdes Por ver el Club de la Mente Y un abrazo para ti Muchas gracias y saludos a Nueva York Y a todas las ciudades ¿Desde dónde están? Déjenme comentarios La próxima vez que rompamos récord chicos Van a recibir cosas gratis ¿Quién quiere cosas gratis? Levante la mano ¿Quién quiere regalos? ¿Quién quiere obsequios? ¿Quién quiere negocios? En esta noche Saludos Empecemos a compartir Vamos a lograr grandes cosas Nunca menciono Alabama Dice, ¿a quién quieren que mencione esta noche? ¿Conozco Alabama? No conozco Alabama Pero seguramente Algún momento en la vida O quizás no Podríamos estar Podríamos estar en Alabama Saludos Si quieres que te mencione Que te mande saludos Mándame un mensajito Y por aquí Perú Dice Buenos a todos chicos Vamos a empezar mandando saludos Estoy bien contento No te imaginas Cuanto Por eso tengo música Para celebrar Este episodio De el Club De la Mente Monterrey, México Indiana, Estados Unidos Hoy vamos a hablar De hábitos productivos Chicos El objetivo De el Club de la Mente Es verdaderamente inspirar A personas Es que compartas Es que Lleguemos a millones Es que dejemos de pensar Mentalidad de pobreza Mentalidad de pequeño Osvaldo desde Nuevo León Con la estrategia infalible Saludos Muchísimas gracias A ti Desde Colombia Desde Comombia Eso no ha ido Argentina también Leonardo Saludos Empecemos a compartir pues Para que podamos llegar A cientos Y miles Y millones Y billones Y trillones De personas En esta noche Por lo menos Queremos llegar A un trillón De personas En esta noche Claro Es el estado De Estados Unidos Hamilton Solo que nunca He estado por ahí Escuchar reggaetón Es bueno Para el estado Anímico Dependerá de cada persona Mente brillante Igual a dinero En abundancia Dice Víctor Bueno Si Hoy estamos divertidos Porque no se imaginan Por cuantas cosas Verdaderamente Los negocios Andan de maravilla Verdaderamente La vida personal Que también incluye Los negocios Anda de maravilla Verdaderamente Estamos encontrando Nuevas oportunidades Nuevos negocios Creciendo tremendamente Como tú No te imaginas En todas nuestras Empresas Todo marchando Tremendamente bien Y eso es lo que Quiero que suceda En tu vida Eso es lo que Quiero que surja En tu vida Acabo de regresar Hace unos días De vaca Bueno Si fueron vacaciones Por primera vez No hice nada Mientras estaba De vacaciones Si es el club De la mente Pero nada más Que eso En Cartagena Fascinante lugar Increíble lugar Buenísimo Pero por qué Te hablo de esto Por qué empiezo Así en este episodio Porque los hábitos Productivos Precisamente Te ayudan A enfocarte Cuando tú No te enfocas Por eso Andas como loco Disperso Todo el día Haciendo mucho Pero logrando poco Hoy te voy a enseñar Cómo hacer poco Y lograr mucho O hacer mucho Y lograr demasiado Pero lograr resultados Extraordinarios De eso te voy a hablar En esta noche Que dice Sebastián Me han dejado Una tarea acerca Del pensamiento creativo Lateral ¿Me puedes ayudar? Hay un libro Que se titula A ti Así Sebastián Tú lo conoces Es de Edward De Bono Yo seguro Hay muchísima gente más Pero él es el inventor A mi gusto De este tema Muy inteligente Seis sombreras Del pensamiento Y otro que se llama Precisamente Pensamiento Lateral Creo Hay un libro Hay un libro En esta noche Que estoy leyendo Que se llama Hábitos productivos Precisamente Como todas las noches Yo leo un libro Y en esta noche Leí un libro Que se llama Hábitos productivos Que me gustó mucho Tú lo puedes buscar En Amazon No es mío No es mío Sin embargo Sí Ahí se puede demostrar Que sí leo libros Chicos Cuando te respondo Qué libro Bueno Hoy vamos a hablar De hábitos Productivos Mientras bailamos Reggaetón Porque estoy Muy feliz Más que porque estoy Muy feliz Es para enseñarles De que tú puedes Ser extremadamente Productivo Trabajar menos Estresarte menos Y vivir más Es más Sí ahí la identificaron Para eso sí son buenos Algunos dicen Para bailar Yo no Entonces miren pues El poder de los hábitos Productivos Es lo que les vamos a enseñar En esta noche Salud de Chicago Compartamos chicos Si no compartimos No vamos a llegar a más personas No vamos a poder hacer Eventos presenciales No vamos a poder Nada Nada se puede hacer Si no compartimos Te doy libros gratis Te doy regalos gratis Si rompemos récords En esta noche Todos van a tener algo gratis Algo de negocios Algo de ventas Algo de motivación Ustedes pidan El que quieren Y te lo doy gratis Pero cuando rompamos Récords De gente en vivo Hablemos del poder De los hábitos Productivos Primero que nada Definir La música motiva Claro que sí Depende Cada quien le gusta Diferente música Definir un proyecto De vida Nos ayuda a ser más Productivos Porque sabemos A donde vamos No te llegaron los libros Manda un mensaje privado A la fanpage Fabián Diciendo quiero los libros Vamos a romper récords Claro que sí Compartan en grupos Compartan en fanpage Compartan en todos lados Porque si no No vamos a romper récords Te ayuda a ser más productivo ¿Por qué? Porque cuando defines Un proyecto de vida Sabes exactamente Hacia donde te diriges Cuando te despiertas Con un proyecto de vida Claro Nos sentimos animados Nos sentimos enfocados Porque exactamente Sabemos hacia donde Estamos caminando Ese es el primer paso Para ser más productivo Definir un proyecto De vida Hago un curso De marketing digital Dice Moisés Ya tengo Ve a mi página Gabrielblanco.net Y vas a conocer Un montón de cursos De eso Chicos Todos los que comparten Y no les llevo el regalo Necesito que manden Un mensaje privado A la página De fans de Gabriel Blanco Para decir Ya compartí Mándame los libros Y entonces ahí Te van a responder Diciendo Pues Aquí están los libros ¿Sí? Primer paso Para ser más productivo Definir un proyecto De vida Y déjamelo como hashtag Definir mi proyecto De vida Te quiero preguntar Y levántame la mano Si sí o no No te avergüence La respuesta ¿Ya tienes un proyecto De vida claro? ¿Sí o no? ¿Ya tienes claro Para qué le diste al mundo Como le llaman Algunos de manera Más romántico? ¿O no? Porque cuando tienes claro Cuál es tu proyecto De vida El resultado es Que tienes claro Que tienes motivación Que tienes energía Que tienes enfoque Y dirección Entonces eres Tremendamente Más productivo Más productiva Fabián dice Que sí Ya tiene claro Cuál es su proyecto De vida Vamos a ver Quién más tiene claro Su proyecto Y cuál es El proyecto Os van a ir Perfeccionando la estrategia 30 segundos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Osvaldo Por ser parte Tremenda Del Club de la Mente En el libro De hecho en el episodio 1000 Yo voy a escribir Un libro conmemorativo Que se va a llamar El Club de la Mente Precisamente El Club de la Mente Y obviamente Todo lo que suceda Aquí va a estar Redactado Ahí Este libro Que va a estar En el episodio 1000 ¿Qué les puedo decir? Va a narrar Las experiencias De la travesía Que ustedes vivieron Junto a mí De los 1000 libros En 1000 días Va a narrar Cuando me quedé Sin internet La noche Que casi no transmito La noche Que estaba deprimido No sé si se acuerdan La noche Que trataron De evitar Que hiciera El Club de la Mente Que casi lloro Aquí frente a ustedes Diciendo Nadie en la vida Va a impedir Que yo haga El Club de la Mente Todo eso Todo eso Va a estar Dentro de este libro Y obviamente Osvaldo Va a ser parte Importante Porque nos ayuda Muchísimo A llegar A muchísima gente Entonces Si tú no defines Tu proyecto de vida Vas a vivir Fíjate que interesante Para satisfacer El proyecto de vida De otros Cuál es el paso Importantísimo Definir Claramente Cuál es Tu proyecto De vida ¿Quién trató De detenerte? Pues vas a tener Que leer el libro De 2000 días Entonces miren Si no defines Tu proyecto de vida Vas a satisfacer El de otros Alguien más Te va a decir Que hacer Alguien más Te va a decir Cómo vivir Vas a decir Ay yo quiero Seguir a este tipo A esta tipa Pero tú no vas a hacer nada Necesitamos Definir Nuestro proyecto De vida Luis por ejemplo Dice que este Drona cadena De almacenes Todos los días Pienso en la meta Y no lo saca nadie Aprender cada día De hoy Un abrazo Para ti Bueno Sigamos avanzando Enfocarnos Enfocarnos Precisamente En una cosa En un proyecto Que es nuestro Proyecto de vida Reduce Reduce nuestro estrés Reduce nuestro estrés Porque sabemos Hacia dónde vamos ¿Te acuerdas de mí? Dice Nicolás Bueno Miro a 500 gentes De Bahía Inglesa Cuéntame más Nicolás Si no me voy a acordar Proyecto de vida Chicos Acuérdense Que hoy estoy muy contento Vamos a romper récords Así que Necesitamos reggaetón Hoy estoy Tremendamente contento Te voy a enseñar Ser más productivo Así que Puedes escuchar reggaetón Mientras trabajas Atacama No me acuerdo ¿Eh? Bahía ¿En dónde es eso? No me acuerdo chicos Dame más detalles Bueno Estar ocupado No significa Ser productivo Acuérdate Deja el hashtag Entraste a Audi ¿En dónde? Audi ¿En dónde? Estamos rompiendo récords Estar ocupado No significa ser productivo Anótalo y déjamelo Como hashtag Tatúatelo aquí Estar ocupados No significa ser productivo Muchas personas Están todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Te ayudé Nicolás No sé ¿En qué te ayudé Nicolás? Muchísimas gracias Por estar aquí Qué bueno que te haya ayudado Me gusta ayudar a toda la gente Pero dame más detalles Muchas personas Pasan como locos Haciendo una cosa Haciendo otra Haciendo otra Haciendo otra Y nunca son productivos En la vida Nunca logran específicamente Algo que deseen Cuando hacemos muchas cosas A la vez Atacamos una ciudad chilena Entonces ¿Qué? ¿Estaba en Chile? Yo nunca estaba en Chile Chicos Así que probablemente No fui yo el que te ayudé Gracias al Club de la Mente Estoy leyendo dos libros A la semana Felicitaciones Para eso es el Club de la Mente Entonces Cuando hacemos muchas cosas A la vez Terminamos sin hacer Ninguna Esa es la primera lección Bueno Segunda lección Enfocar las prioridades Y dedicarte A un Limitado Limitado Ah que te ayudé Con el programa Ok Nicolás Un abrazo Qué buenísimo Cómo te ayudé Cómo te ayudé Qué resultados Lograste Qué cambiaste En tu vida Cuéntanos Iniciaste tu negocio Qué más hiciste Cambiaste de pareja Escogiste a tu pareja Encontraste Salud Lees más libros Estás más alegre Qué resultado Tuviste Nicolás Cuéntanos Gracias al Club de la Mente Entonces fíjense Enfocar prioridades Es dedicarte Exclusivamente Exclusivamente A una Actividad A una actividad O a un número Limitado De prioridades Estamos rompiendo Récords En esta noche Sí casi Me acuerdo que En el episodio 200 Tuvimos Como 180 personas Chicos Así que ese es el récord Ese es el récord Gracias Gracias chicos Vamos a ir a Chile Seguro Vamos a ir a Argentina Con el Club de la Mente Si hay suficientes personas Esa es la situación Ese es el problema Que vamos a solucionar Entonces fíjense Estar ocupado Es el resultado De actuar sin pensar Apréndetelo De maravilla Para mí eso ha sido Genial Genial Estar ocupado Es el resultado De actuar sin pensar Es decir Tengo una lista De cosas gigantes Pero no sé Ni por qué las hago Soy asistente De posmenta De Aos En el barrio Alto de Chile Mándame entonces Un Audi Por favor Porque es mi marca Favorita De carro Sabes Voy a comprar Un Audi Pero a mí me gusta El R8 Y en Latinoamérica No se puede tener Porque te lo roban Dicen Entonces O lo tengo En Estados Unidos O compro otro ¿Qué me recomiendas Nicolás? El Audi Está bueno 230 Conectados Tuvimos en el episodio 200 Wow Felicitaciones Entonces Falla mucho Dice Nicolás Entonces ¿Por qué lo vendes? ¿Cuánto llevo En marketing En internet? Como 8 años Como 8 años Y muchísimas más cosas Otro Dice Nicolás Ah el R8 Falla mucho No el Audi Ah ok Pues bueno ¿Cuál me recomiendas? Estamos hablando De autos De música De reggaetón Y de cómo ser productivo ¿Por qué? Chicos Fíjense que interesante Al mismo tiempo Al mismo tiempo Que estamos bromeando Y todo aquí En familia Estudamente Estamos aprendiendo Muchísimo Estamos aprendiendo Muchísimo ¿Por qué? Porque cuando tú Hablas de mil cosas Cuando tú hablas De mil cosas De mil temas Estás dispersándote Cuando deberías A focarte Les estoy dando Una lección En vivo Un Lamborghini Dice Tampoco se puede tener En Latinoamérica Chicos Te lo roban Dice la gente McLaren me encanta En México Los vi la vez pasada Estamos aprendiendo Cómo no a trabajar Una vida Tienes que ser enfocados Y sin embargo Hay tiempo para todo Hay tiempo para todo Si sabes enfocarte Si sabes trabajar ordenado Hay tiempo para dromear Hay tiempo para escuchar reggaetón Hay tiempo para celebrar Hay tiempo para todo lo que quieras Cuando sabes estar enfocado ¿Sí? Dice que el Lamborghini En Perú En Perú Son muy común Toda la gente anda En Lamborghinis En Perú ¡Wow! La primera vez que César comparte Hoy vamos a romper récord Muchísimas gracias Un abrazo Bueno chicos Hacía falta reggaetón Para que empezaran a compartir Por lo visto Muchísimas gracias Y sigamos aprendiendo Que no compre el R8 Si tengo dinero para mantenerlo Pues sigo compartiendo Sigo comprando el R8 Solo que hay que tenerlo en En Estados Unidos Sigamos viendo entonces El secreto es Aprender a decir no Aprender a decir no En muchas ocasiones Y eliminar esas distracciones Atractivas Leer aquí Que en Perú Hay miles de Mercedes Y etcétera Etcétera Son distracciones Poner el reggaetón Son distracciones Todo eso son distracciones Atractivas Hay que aprender a eliminar Aquellas cosas Que nos distraen Y solo enfocarnos En las cosas Que verdaderamente Nos van a hacer productivos Nos van a hacer conseguir Mejores resultados En la vida ¿Cuál prefieren entonces? Enfocarse en los resultados Productivos O Distraerse Vamos por los 200 Dice Compartan Chicos Sigamos compartiendo Vamos a ver si logramos El récord Yo les pongo reggaetón Y les doy algo gratis Si llegamos A los 200 Y mientras tanto Seguimos aprendiendo A ser más exitosos En la vida No dejes Este fue uno Compartir es gratis No sean egoístas Chicos ¿Quién me deja el hashtag Compartir es gratis No sean egoístas Como lo dice César Muchísimas gracias Por ese buen ánimo Y si seguimos Con el libro Que leíste Dice Hay gente enojada Porque estamos hablando De otros temas Pues bueno Vamos a seguir hablando Entonces De De cómo ser más productivo Si hay alguien enojado No dejes que el mundo Maneje tu agenda Manejala tú Uno de mis grandes Aprendizajes Es Me llamaba mi papá Me llamaba mi mamá Me llamaba Lo que sea Mi socio Me llamaba mi cliente Me llamaba Etcétera 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 10 mil cosas Un abrazo Nicolás Qué bueno que te ha apoyado Síguenos viendo Cuando puedas Cuando tengas tiempo Cuando quieras Pasar un buen rato En el club de la mente Y estamos aquí Y estamos aquí Para apoyar Dice No nos está dando Nada gratis Porque nos está pidiendo Algo a cambio Dice Jorge ¿Qué les estoy pidiendo A cambio? Que comparta O sea que no es gratis Se dan cuenta Chicos Qué opinan al respecto Cuál es su opinión Filosófica Sobre este tema Será que sí Les estoy dando Las cosas gratis O será que no Les estoy dando Las cosas gratis Descubramos Esta incógnita En este programa Del club De la mente A ver cuál es La opinión De las personas Si están más a favor Si están más en contra O cómo solucionamos Esta disyuntiva Filosófica Tan importante Uno de los grandes Aprendizajes Que yo tuve Es precisamente Que tengo que aprender A manejar La agenda ¿Sí? Yo decido Qué voy a hacer Yo decido En qué momento Hago las cosas Y no puedo No puedo Estar dependiendo De que me llaman Por teléfono Y me dice Alguien algo Me dice Alguien algo Manejar mi agenda Basado en lo que Otras personas Nos dicen ¿Sí? No puedo hacer eso Porque estoy perdiendo Mi tiempo Te lo digo Que me ha pasado Muchísimas veces Cuando yo enciendo El celular Y empiezo a chatear Con alguien Y después con otro Y después contesto Y después miro El mensaje de Facebook Y después El correo electrónico Paso viviendo Paso viviendo A merced De otros Vamos a ir En México En México Vamos a estar En mayo Junio Julio Haciendo eventos Gracias por Leerme Dice Jorge Un abrazo Muchísimas gracias Que si le lavan La ropa Dice Bueno Ya se están peleando Ahí Felicitaciones A todos los que Se pelean Y les gusta perder El tiempo Es gratis Dice Javier Bueno chicos Bueno Sigamos 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 Establecer una meta Cada día Y hacer la realidad ¿Cuántas Cuantas metas Necesitamos Cada día? Anótenlo Hashtag Una meta por día ¿Quieres ser Más productivo? Hashtag Una meta Por día Porque muchas veces Tenemos una lista De cosas Yo soy El primero Que es partícipe De tener Hoy tengo Mi lista De 45 mil Actividades Hoy tengo 48 mil Actividades Hoy tengo 40 mil Actividades Hoy tengo 50 mil Y no terminas De hacer nada ¿Qué necesitas Si quieres ser Más productivo? Una meta Por día Verdaderamente Algo importante Que sí o sí Vas a hacer Sin importar Lo que suceda Evaluar Cuáles son Las cosas Importantes En las que Debes trabajar Y hacer Solo esas cosas ¿Si? Hacer solo Solo esas cosas Que no es gratis Bueno ya llegaron A la distinción De que no es gratis O que sí es gratis ¿Qué decidieron? Bueno Hagamos algo Si es gratis Compartan Porque es gratis Y si no es gratis De todos modos Compartan Porque es fácil Solo le tienen Que presionar Compartir Y ya O sea que es fácil Quizás no sea gratis O sí sea gratis Pero sí es fácil Entonces lo que Hagamos es que Todos compartamos Y pongamos Pongamos el hashtag Compartir Es fácil El que crea Que no es gratis Y el que crea Que es gratis Ponga el hashtag Compartir Es gratis Entonces va a haber Dos tipos O sea dos grupos Como siempre Les gusta separarse A los seres humanos En la vida Entonces está El hashtag Compartir es gratis Para los que creen Que es gratis Y el hashtag Compartir es fácil Para los que creen Que no es gratis Y de todos modos Lo van a hacer Hoy estamos divertidos Chicos Porque la verdad Es que así es la vida Cuando tú sabes Enfocarte Yo te digo Personalmente Los negocios Están yendo de maravilla La vida personal Está yendo de maravilla Y todo esto Mientras seguimos Teniendo un crecimiento Económico Financiero Personal Amoroso De salud Familiar De todas las áreas De la vida Eso es lo que yo Te enseño Eso es lo que yo Te enseño Como ser exitoso En las áreas De la vida A quien le guste Pelear Que peleen chicos No sirve de nada Despertar con un camión Lleno de ideas Si al final No sabes manejar Una bicicleta Aquí podríamos Entrar en otra Discusión filosófica Tremenda Si es más importante Un camión O una bicicleta Si los camiones Etcétera Pero vamos a seguir Hablando de los Hábitos Productivos Sigamos compartiendo Pueden tener cosas gratis Si rompemos Récords Otro elemento Importante Deshacernos No quedarme durmiendo Dice Tómate 6 litros De agua Pon una alarma Compra Un Una cosa Que te electrifique Algo Tú necesitas desarrollarlo No te puedo decir Quién Pelemos Dicen algunos Bueno Algunos quieren pelear Otros quieren No pelear Deja de ser huevón Dice Sandy Y ya Sandy Saludos para ti Entonces fíjense Hay que deshacerse De las distracciones De una vez Y deja aquí En este comentario En el post de YouTube Deja Que prefieres Deshacerte de las distracciones O seguir Desconcentrado Y qué distracciones Vas a eliminar Personalmente Yo te digo Qué distracciones Voy a eliminar Por ejemplo Y ya lo hago Pero te lo voy a decir Una vez más Eliminar Revisar Facebook 40 veces al día Eliminar Revisar Whatsapp 50 veces al día Eliminar Revisar el correo 60 veces al día Eliminar Contestar el teléfono Absolutamente A toda la gente Que me llama Eso es algo Que yo voy a eliminar ¿Qué vas a eliminar Tú en tu vida Para ser más productivo? ¿Qué distracciones Vas a eliminar? En virtud De poder ser más productivo Déjamelo aquí Como comentario Para que lo empieces A implementar ¿Qué más te puedo decir? Aprende a tener Tiempo continuo A solas Y sin interrupciones Tiempo continuo A solas Y sin interrupciones ¿Qué dice César? ¿Qué hacer Si me distraen clientes Con llamadas A veces para una venta Otras no? Gana más dinero Gana más dinero Porque así puedes Contratar a alguien Que haga ese trabajo ¿Sí? Y filtra mejor Para que las llamadas Sean De mejor calidad Que algunos Sí sean para Comprar Que todos sean Para comprar Y sube tus precios Para que cuando hables Ganes más dinero Tres recomendaciones Fundamentales La primera Gana más dinero En general Para que contrates gente La segunda Es que subas tus precios Para que valga la pena La llamada Y la tercera Es que filtres mejor Para que te llamen Más clientes Y menos quejas O lo que sea Descubra Cómo ganar Entre 3 mil A 5 mil dólares Dice aquí Wow ¿Qué curso era El que decía eso? El de reto 90 Chicos ¿Quién me manda El enlace ahí? Libertadfinanciera90.com Y vas a descubrir Cómo hacer Dinero Dinerito Money Plata Pasta Billetín Lechuga verde ¿Qué más Les puedo decir Al respecto De administrar Su tiempo Y ser más productivos Tienes que evitar Hacer múltiples Trabajos Al mismo tiempo Ya lo he dicho Muchas veces Científicamente Cuando uno hace Muchas cosas A la vez Aunque algunos digan No, no es que yo Si puedo hacer Muchas cosas A la vez Tengo un talento Natural Para hacer Varias cosas A la vez Por ahí Si Tienes un talento Para hacer Varias cosas A la vez Sin embargo Señoras y señores Está demostrado Científicamente Que cuando Haces varias cosas A la vez Disminuyes Anótalo Disminuyes Tu Capacidad Tu capacidad Cognitiva Queda eliminada ¿No? Cuando Haces varias cosas A la vez No importa Si crees Que tienes un talento Si naciste Para hacer Varias cosas A la vez Estás disminuyendo Tu capacidad ¿Si? Sigan compartiendo Ya casi llegamos A 200 en vivo Dicen Felicitaciones Son ustedes Los que lo hacen posible Si no yo tendría Tres personas Solo mi mamá Mi papá Y mi perrito Solo ellos me verían Gracias a ustedes Llegamos a más gente Si fuera solo yo Me verían Mamá Mi papá El perrito Y ya estuvo Pero gracias a ustedes Me mira muchísima Muchísima más gente Así que felicitaciones A ustedes Y gracias A ustedes Porque yo quiero Inspirar a millones De personas Pero si me lo permiten Si no me lo permiten No puedo inspirar A nadie Es para ustedes Es que lo hago ¿Qué más les puedo decir En esta noche? No existe Nada más urgente Que el plan No existe Nada más urgente Que el plan Que estás ejecutando ¿Si? Lo único urgente Sería algún Problema de salud Algún problema De lo que sea ¿Si? Sin embargo Si te llama un cliente Y te dice Hey no sé qué No, 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 no Para nada No te contesto el teléfono ¿Por qué no te contesto el teléfono? ¿Por qué no te voy a visitar Porque a ti te da la gana? No No, no y no Lo que necesitas es Enfocarte En lo que es Extremadamente Urgente Chicos Dice 203 Vengan los regalos Bueno Felicitaciones Yo les dije Cuando rompamos un récord Acuérdense Que el récord Es 263 personas Según me dijeron Sin embargo Celebremos Díganme ustedes ¿Qué quieren de obsequio? Obviamente Que no sea Algo que sea algo nuevo Algo que vaya a ser ¿Qué quieren que haga? Una guía Un curso Un video Un webinario gratis ¿Qué quieren que les dé de regalo? Que les enseñe a hacer dinero Que les enseñe a vender Que les enseñe a tener confianza Que les enseñe a vestirse No, eso no Dicen algunos Que les enseñe a seducir mujeres ¿Qué quieren que les enseñe En un Un reporte Un libro Un audiolibro Un webinario Una transmisión especial Celebremos Porque rompimos Récords En esta noche Bailando señores Un video Sobre cómo entrar a internet Desde cero Dice César Sigan diciéndome ¿Qué más quieren que les dé gratis? Y saben Quizás Desde Todas Aquellas ¿Qué pidan? Gira en Bogotá Dice Fabián ¿Cómo que gire? ¿De vuelta o qué? Ya hicimos muchísimas Muchísimas compañeras En Bogotá Celebremos chicos Compartiendo Haciendo muchísimas Más Cosas Bueno chicos Millonarios los 20 Dicen algunos Whatsapp Celebremos cursos Señoras y señores Es dinero ¿Cómo armar un embudo? Full grande Para presentar un negocio ¿Cómo generar ingresos? Felicitaciones chicos Porque son ustedes Los que hacen posible esto Son ustedes Los que hacen posible Que logremos resultados ¿Cómo generar relaciones amorosas? Usando neuromarketing No se necesita neuromarketing Para eso Se necesita la transparencia Chicos Se necesita Otro tema ¿A dónde me tienes que mandar el mensaje? A mi fanpage personal Y ahí te voy a dar gratis Los 5 libros Bueno sigan escribiendo ¿Qué más les gustaría que hiciéramos? Y lo voy a hacer Totalmente Gratuito He visto muchos Que están preguntando ¿Cómo montar mi negocio En internet desde cero? Pues bueno ¿Qué les parece si hablamos de eso? En el próximo Video en The Rich Club Para este viernes Miércoles ya hay Uno de Tony Robbins Pero el próximo miércoles Podemos hacer un episodio De The Rich Club Que habla al respecto de ¿Cómo montar tu negocio En internet Desde cero? ¿Qué les parece eso chicos? Chicas ¿Voy a hacer un curso de venta? Sí Probablemente ¿Cómo entrar A internet desde cero? Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso Felicitaciones chicos Son ustedes los que hacen posible esto Sigamos llegando a más personas Cada vez que rompamos reglos Vamos a dar algo gratis En este es ¿Cómo llegar? Iniciar un negocio en internet Desde cero ¿Qué más podemos hacer Para ser más productivos En la vida? Elimine el correo Elimine el Whatsapp Elimine las redes sociales En la mañana Y todo el día se puede Regálame el libro Factor Éxito Nicolás Mándame un mensaje privado Por la fanpage Y yo te doy Todos los libros gratis Factor Éxito Vivir con Éxito Negocio en 7 días Bueno ¿Cuáles son los otros? Díganme ustedes chicos Yo ya no me acuerdo Factor Éxito Vivir con Éxito Negocio en 7 días Millonarios en internet Y el gallo borracho 5 libros Gratis 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 Por compartir esta transmisión Mándame un mensaje privado Y dile ya compartí Mándame los libros gratis Y vas a recibir 5 libros gratis ¿Sí? Ahí está muy largo Está muy largo tu mensaje No lo he leído muy bien No se puede leer completo ¿Qué más? No te sientes todo el día Sentarse Les voy a decir Esto Sentarse en una silla Es biológicamente ¿Cómo lo recibes? Por correo electrónico Cuando mandas un mensaje privado Lo descargas a tu computadora Sentarse todo el día Es lo más Fuera De la naturaleza Que existe ¿Sí? El ser humano está hecho Para estar parado Para estar acostado No para estar Sentado Entonces ¿Qué necesitamos? No sentarnos todo el día Salir a caminar O algo con el estilo ¿Quieren libros gratis? Compartan la transmisión Y gratis Les doy mis libros Manden un mensaje privado Compartan la transmisión Y tienen libros gratis ¿Sí? Gracias por compartir Y ayudarnos a llevar A más personas Soy un supervisor De Claro Empresas de Ventas Y también aprendo Los sistemas Dice ¿Cómo que aprendes Los sistemas? ¿Me puedes hacer Multimillonario? Dice Nicolás ¿Cómo me puedes hacer Multimillonario? Nicolás Escríbeme Lo más rápido Posible ¿Yo soy chofer? No, no soy chofer Con Audi ¿Me puedo hacer Multimillonario? Siendo modelo de Audi Señores Así me puedes Contratar Nicolás Manejando todos Los carros de Audi Siendo modelo de Audi Me pongo los lentes Me pongo las fotos Que ven Los sacos rojos Y blancos De un color Me subes al Audi Y ya ¿Qué más les puedo decir? En esta noche ¿Qué más les puedo decir? Estamos divertidos señores No te sientes todo el día Ejercita tu cuerpo Te hace ser más productivo también Hacer ejercicio Te hace ser extremadamente productivo Porque tienes una mente clara Una mente limpia Una mente sana Comer saludablemente Beber agua constantemente Te hace ser más productivo Porque definitivamente Vas a tener Mentalidad clara Vas a tener Cerebro despejado ¿Sí? Beber agua Hacer ejercicio Y comer saludable Te hace más productivo Definitivamente ¿Qué dice Nicolás? Tienes cuento Y si te respaldo Creo que podemos Vender buenas ideas Pues bueno Entonces Escríbeme Nicolás Yo no sé ¿Qué estamos esperando? Y algunos No dejan aprender Dice Julio Pues bueno Dentro de tanta comedia Dentro de tanto compartir Dentro de tanta promoción Tantos regalos Hay cierto mensaje Y el mayor mensaje ¿Saben cuál es chicos? Que en mil días Vamos a haber leído mil libros Y vamos a hacer historia Como dicen por ahí Vamos a ser Los fuera de serie Del siglo XXI Quienes seamos parte Del Club de la Mente Quienes leamos Dos mil libros Hay muchos Hay muchos PHD HPD HTC CNN Los que tienen títulos Que dicen Que son muy genios Y tal Pues nosotros vamos a leer Mil libros en mil días ¿Cuántas personas en el mundo Han leído mil libros en mil días? Muchísimas Muchísimas Pero no todas ¿Si? No todas Algunos dicen Maca andina Seguro Eso da fuerza Supongo El gallo borracho Es buenísimo Claro Mejor libro de ventas De la historia Que yo haya visto De utilizar el cerebro Para vender Muchos dicen Es mejor vender Que emprender No se come la frase Si no sabes emprender Mejor no vendas O algo al revés Si no sabes vender No hay que emprender Dice la frase Pero nadie te enseña Como En el gallo borracho Aprendes Y voy a hacer otro libro De ventas también Y otro curso de ventas Y conferencias de ventas Porque es buen tema A la gente le gusta eso Y necesita vender Bueno chicos Ya se nos está acabando la carga Ese va a ser el motivo De terminar el episodio de hoy Aunque todavía No lo vamos a terminar El tip número uno El secreto número uno Para ser más productivo Anótalo Te lo voy a dar ahorita Es el más importante de todos Déjame el hashtag El tip más productivo del mundo Hashtag El tip más productivo del mundo Y te voy a decir cuál es Eliminar La Televisión Eliminar La Televisión Sin ventas No hay paraíso Y quieres ser más productivo Eliminar la televisión No mires Yo no miro la televisión Nunca en la vida La verdad Cuando tenía 15 años En mi nueva televisión Después ya no he visto televisión Nunca Nunca O sea Cero horas al día Cero horas a la semana Cero horas al año Cero Perfecto Nicolás Muchísimas gracias Mándame un inbox A mi fan A mi perfil No a la fan No a la fan No a la fan No la reviso yo La revisa mi gente Mándame a mi perfil Personal Pero televisión Cero Eliminar la TV Te hace más productivo Tengo que decir Yo no miro ni No sé ni cómo se llaman las series La verdad A mí me dicen Pero la Rosa de Guadalupe La mujer Casos de la vida real Yo no sé qué más Pasan en la televisión La verdad Pero Yo llevo 10 años Sin televisión No sé cuánto No es para presumir No es ningún tipo De presunción Solo es No miren televisión No sirve para nada Karen dice No le gusta ver la TV A nadie le gusta ver la TV Entonces ¿Por qué tienen? Bueno chicos Sigamos avanzando ¿Qué dice Paul Mayer? Dice La productividad Anótalo No es un accidente Es siempre El resultado Del compromiso Con la excelencia De una planeación Inteligente Y de un esfuerzo Enfocado Déjame el hashtag Cero TV Cero TV Y si todavía Miren televisión Ya no miren nunca Porque eso lo pasa Con judeces Dice Mario No sé qué es eso Ni mala palabra Seguro ¿Sí? Y Hamilton Dice que ayer La vieron a Karen Viendo La Rosa de Guadalupe Bueno La descubrieron Mientras no se da cuenta A nadie Ella mira televisión Se esconde Pone el celular Y se mete al baño Y ahí mira televisión Pero A partir de hoy Ya no lo va a hacer Así que la felicitamos Programas educativos ¿Cuáles son programas educativos? Yo no sé cuáles son programas educativos El Club de la Mente Es un programa educativo ¿Sí? Pero muchas veces En la televisión Pensamos que es educativo Porque salen animalitos Y dicen Ah El león Corre a 150 kilómetros por hora Sí Pero eso ¿Para qué sirve En tu vida personal? ¿Cómo te ayuda? ¿Sí? Ya se va a ver Televisión El show Va a ver Julio Dice Felicitaciones Mejor aprender a hacer negocios Dice Basura se ve en la televisión Hacen miedosas a las personas Duerme en la mente Ha visto canchita todavía Dice Hamilton ¿Cuál es tu perfil? Sí Búscalo en la Juego de tronos No sé qué es eso O si no yo te escribo Nicolás Mi perfil es la otra foto Donde salgo con unos lentes Bueno creo que en los dos salgo con lentes ¿Qué más? El destino No es cualquier cuestión de azar Es una cuestión de elección Anota eso El destino no es cualquier cuestión de azar Es una cuestión de elección No es algo que debe ser esperado Es algo que debe ser alcanzado El destino no debes esperar a que llegue el destino Ojalá que llegue mi destino No Yo debo alcanzar Alcanzar El destino Todos mándenme inbox si quieren Si tienen propuestas de negocios Si me pueden hacer multimillonarios Si pueden ayudarme a vendar mis eventos Mis cursos Mis libros O tengo una agencia de marketing Si necesitan que les dé servicios de marketing Producción audiovisual Genialidades para hacer una empresa Extremadamente rentable Cómo conseguir inversionistas Todo lo que quieran La verdad De eso se trata De encontrar relaciones de negocios La gente La gente mira TV Porque le gustan los problemas Que pasan Dice Claro Pero para qué le gustan los problemas Como decía que le gusta Untarse Lo que hacen los perros Cuando van al baño Encima Le gusta decir Ah no voy a untar Lo que hacen los perros Cuando van al baño Porque no hay necesidad de eso Es el mejor invento para controlar A las masas Dice Hamilton Está diseñada para venderte publicidad Somos el arquitecto de nuestra vida Bueno Vamos terminando chicos Esta transmisión Van a tener todos gratis Un video Un video Donde voy a enseñar Cómo empezar un negocio Desde cero ¿Qué les parece Si no hago un video? Porque en los videos Podemos hacer ¿Cómo es tu Facebook? ¿Gabriel Blanco? Escríbeme Gabriel Blanco Búscame Pero el perfil No la fanpage Entonces ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir Para terminar? Mañana voy a hacer Una transmisión Donde Que se llame ¿Cómo iniciar un negocio Desde cero? Transmisión en vivo Solo que tengo que tener Un pizarrón Voy a ir al pizarrón Tengo un pizarrón Y Gabriel Engro ¿Cómo Engro? ¿Qué es eso? Y voy a transmitir ¿Cómo iniciar un negocio Desde cero? Les voy a enseñar Todos los pasos Que necesitan ¿A qué hora? ¿A qué hora la quieren? ¿Podrá ser en la tarde A medio día O algo por el estilo? ¿O podrá ser en la noche? Ustedes díganme Cuando lo quieren Hagámosla en la noche Chicos Mañana En la noche Antes del club de la mente O después del club de la mente Espérenla ¿Cómo iniciar un negocio Desde cero? Importantísimo En internet En internet A esta misma hora Mañana Les voy a enseñar Eso Así que Comparten más Inviten a todos Inviten a todos Los que puedan Los que puedan Porque les voy a enseñar Cómo Iniciar un negocio Cómo inicié yo mi negocio A los 17 años Con 5 dólares A los 20 había vendido Un millón de dólares Les voy a contar esa historia Mañana también Si tienen dudas A los 17 Inicié mi negocio Con 5 dólares Y a los 17 Había vendido Un millón de dólares ¿Sí? Y hoy Pues más Entonces prepárense chicos Mañana les voy a enseñar Una clase completa La hora que sea que dure ¿A qué hora? A las 8 de la noche 9 de la noche Hora México 9 de la noche Hora México Prepárense El mensaje para los libros En mi fanpage Si me escriben el perfil Se va a ver una locura Y nadie va a tener libros Si quieren libros gratis A la fanpage Y quien quiera hablarme De negocios Y tenga realmente Consistencia ¿Me entiendes? Ah quiero llevarte a Perú ¿Y cómo? No, no sé cómo Yo estoy bien motivado No me sirve ¿Sí? Quiero llevarte a Perú Y tengo una empresa O tengo el contacto De la cámara de comercio O del presidente De la empresa No sé cuál Y ya quiere traerte Entonces sí ¿Cuánto estamos de diferencia? No sé Nicolás Ahora yo tengo Las 10 de la noche Ahora son las 10 de la noche Aquí en México Bueno Sigamos terminando La transmisión ¿Cuál es el mensaje final? Te voy a dar El mensaje final De esta noche Trabajar menos Te hace más productivo Y más feliz Trabajar menos Te hace más productivo Y más feliz La felicidad Inspira productividad Trabajar menos No significa más hacer nada O vagar Significa aprender Al ser más inteligente Bueno Entonces a las 12 de la noche Ahora de Hamilton Y Nicolás 12 de la noche Son la horaria De Hamilton Y Nicolás Mañana Vamos a enseñarles Cómo Iniciar un negocio Desde cero Y quiero que lo compartan Para que lleguemos A muchas Muchas más personas ¿Cómo ser más productivo? Hoy les he enseñado Muchísimos tips Muchísimas técnicas Que pueden utilizar Vamos a terminar Celebrando Esta transmisión Mándenme Abracitos Besitos Y corazoncitos Compartan Porque voy a dar El mensaje final Con música de fondo Bueno chicos Chicas Mi nombre es Gabriel Blanco Esto es El Club de la Mente El Club de la Mente Es el reto Por hacer la biblioteca Más grande De conocimientos hispanos Todos los días Leo un libro Y comparto contigo Los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales La primera de ellas Aunque trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen producir Resultados extraordinarios Y la segunda razón Aún más importante Es porque quiero inspirarte Quiero inspirar a millones de personas Alrededor del mundo A lograr resultados extraordinarios Así que si me ves Todas las noches Rompiendo un récord Guinness Para ti Para inspirarte a ti Para que seas mejor tú Entonces Escucha Y ve Todos los días El Club de la Mente Comparte Voy a viajar el mundo Conociendo A todos los fans Del Club de la Mente Para que esto sea Verdaderamente una leyenda Que hagamos historia Que seamos Los fuera de serie Del siglo XXI Ser leyenda Es mi consigna Y quiero que tú también lo seas Hoy celebramos Porque rompimos récords Un abrazo para todos Esto es El Club de la Mente Un abrazo para todos El Club de la Mente El Club de la Mente El Club de la Mente